Esta canción es mi vida en su radio favorita, Luis Barrosado. He estado pensando. Sonreír y ser feliz. De mí me dije a mí, ¿cómo podré dejarla ir? Tienes que ser para mí, y yo de ti. Y es un no sé qué, a lo mejor me vas a entender. Y es un no sé qué pasa una vez, cuando es real. Y ahora que encontré el amor perfecto, no diré que soy algún experto. Es el amor por hoy, lo que sienten los fríos. Cuando nos salva no se junta y nuestros sueños se cumplan. Pero cuando nuestros sueños se juntan, luego se convierte. Y ahora que encontré el amor perfecto, no diré que soy algún experto. Es el amor por hoy, lo que sienten los fríos. Cuando nos salva no se junta y nuestros sueños se cumplan. Pero cuando nuestros cuerpos se junta, luego se convierte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!